Estamos de regreso en Hora Clave, acabamos de analizar varios puntos específicos de lo que se propone en esta reforma electoral, pero vamos a seguir analizándola desde un punto de vista específico. Y para ello, estamos ya con Diana Miloslavich, lo he dicho bien, coordinadora del programa de participación política de Flora Tristán y asesora de la Red Nacional de Mujeres Autoridades. Renan, muchísimas gracias por haber estado, bueno, por venir esta noche. Sí, bueno, y además también por escuchar todo el programa que nosotros hemos hecho algunas propuestas, pero también tenemos opinión para todo el conjunto de la reforma. Específicamente, lo que se habla es de la cuota de género, ¿no es cierto? Que entiendo de acuerdo a la conversación que acaba de tener también con la congresista, se plantea. Así es, o sea, en lo que ha coincidido me parece la propuesta del gobierno, no sé, la que acaban de entrar a último momento, que también han incluido la paridad, la alternancia, lo tenía ya la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, que es la propuesta al Código Electoral que también la han entregado, y también la propuesta de la comisión que entra en cabeza, la congresista Donaire. Pero también quiero decir, a nosotros lo celebramos, es un gran avance, esto significa que en todas las listas, a los gobiernos locales, regionales, al Parlamento Andino y al Congreso, habrá paridad, es decir, habrá 50-50 en las listas, y se aplicará la alternancia, digamos, hasta, digamos, desde el comienzo hasta el final, ahí hay mecanismos que hay que ver. Pero también es cierto que esto es una compensación, porque se ha eliminado el voto preferencial, y entonces esto era un impasse con los sectores feministas, de mujeres, porque si eliminaban el voto preferencial y no colocaban la paridad, sí, efectivamente, iba a haber un retroceso de muchos años en relación a los avances que han habido de la participación política de las mujeres en nuestro país. Específicamente, se detalla que hay un 50% de cuota de género con alternancia en la primera mitad de la lista. Así es. Y entonces esto nos compensa, porque también hay un acuerdo para eliminar el voto preferencial, y entonces pensamos que esto sí va a contribuir a mantener el número de mujeres elegidas. Hay, sin embargo, algo que no se ha solucionado en ninguna de las propuestas, que tiene que ver en cómo mejoramos el número de alcaldesas. La propuesta que nosotros hicimos con Flora Tristán, Manuela Ramos y Calandria, incorporaba la cuota transversal para la elección de alcaldesas. Entonces, ¿qué era lo que decíamos? En una región les pedíamos que los partidos políticos o movimientos, en una región como Junín, con 12 provincias, que al menos en cuatro las listas que encabezaran en cuatro distritos lo hiciera una mujer, como alcaldesa, ¿no es cierto? Entonces eso iba como propiciar que hubiera un mayor número de alcaldesas candidatas y mejoraran el promedio de 2, 3% que tenemos en el Perú. Claro, es una cifra bastante triste, ¿no? Así es. Las alcaldesas distritales en todo el país, imagínense, solo suman 48 y viene a ser el 2.5, menos del 3%. Así es, porque la cuota se aplica al Consejo. Y entonces nosotros estamos proponiendo la cuota esta transversal y entonces decimos que esto que decimos para el departamento, para el gobierno regional, lo planteamos también en las provincias. Es decir, en una provincia donde se van a presentar listas en 10 distritos, que al menos en el 30% las listas del partido, o sea, qué sé yo, Acción Popular, APP, Frente Amplio, por lo menos en el 30% las listas las encabece una mujer. Bueno, yo creo que el debate no está cerrado. No, lo acaba de decir la congresista Donay. El debate está abierto, yo creo que más bien el proyecto de ley que ha entregado el Ejecutivo tiene que ver con algunos puntos que ellos quieren reforzar, ¿no? Yo creo que querían reforzar lo de paridad, querían reforzar también lo de la unidad de inteligencia financiera que está colocado. Por eso, también ellos colocan algo que el Jurado Nacional de Elecciones omite, que es que entre los impedimentos para ser candidatos estén los que, no solamente los que sean culpables de terrorismo, drogas, corrupción, sino los que también sean culpables de violación de la libertad sexual, ¿no? Bueno, nosotros en nuestra propuesta decíamos que no basta que estén las sentencias, porque los procesos de violación sexual o de feminicidio son muy largos, ¿no? Nosotros vemos que hay muy pocas denuncias y cuando se hace el proceso, el proceso son muy largos, ¿no? Termina siendo una cruz para la víctima. Así es. Entonces, lo que nosotros decíamos es que busquemos la forma para que los denunciados en un momento del proceso sean ya eliminados de ser candidatos. Ahora, pero eso tiene también otro punto de vista, que es que cualquier opositor político realiza una denuncia o de tocamientos indebidos o de violación sexual, incluso a una menor de edad, a un menor de edad, y con eso libra fácilmente el contrincante, porque todavía no hay ni siquiera investigación de por medio, ¿no? Solo denuncia. Sí, pero digamos, no hay como una respuesta inmediata, pero habría que buscar alguna forma, mientras mejoremos nuestro poder judicial y nuestro sistema de justicia, que se acorten los procedimientos y los procesos judiciales que tienen que ver con violencia, porque, por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones, sí lo que han puesto es de que no pueden ser candidatos aquellos que no cumplen con la pensión alimentaria. Y a mí me parece que es un avance, que eso hay que recogerlo. Es decir, todos aquellos candidatos morosos que no cumplen con pagar la pensión alimenticia a sus hijos e hijas, no tendrían por qué hacer la discusión. Claro, si no pueden ser responsables al interior de la familia, como van a ser responsables de toda una población, ¿no? Así es. Entonces, eso me parece nuevo, ¿no es cierto? Que se ha incorporado, que nosotros también estamos de acuerdo. Entonces, hay algunos avances, yo creo, en relación a las mujeres. Y ya que he podido leer y evaluar con detenimiento la propuesta del Ejecutivo, ¿es realmente importante, concreta? Porque acabábamos de conversar con la congresista Don Aire, que es un poco improvisada, hay algunos puntos que no son muy claros, contradictorios. Lo que pasa es que el proyecto de ley que entrega el Ejecutivo no tiene la dimensión, por ejemplo, de la iniciativa de ley del Jurado Nacional de Elecciones. Digamos, esto es un marco general, digamos, de toda la reforma electoral y también el trabajo que preside la congresista Patricia Don Aire. Yo creo que el Ejecutivo lo que ha hecho es reforzar algunos temas que han tenido, me imagino, dudas sobre cómo va a entrar el debate en el Congreso. Entonces, yo creo que hay que tomarlo así, porque la propuesta del Ejecutivo no es una propuesta general. O sea, es una propuesta que toma algunos puntos centrales. Uno, a nosotros nos parece importante que haya tomado lo de paridad, han tomado lo de la unidad financiera, y hay un tema central, que es lo que ha tomado, y es de que ha rebajado el número de firmas para el registro de los partidos. Las propuestas del Jurado iban por el 4%, el Ejecutivo lo ha bajado al 1%, pero lo que sí ha propuesto el Ejecutivo, y a mí me parece... Pero en ese punto específico, sobre la cantidad de firmas que debe de llevar a un partido, a una inscripción, también está sujeto a especulación sobre quiénes firman, cómo firman, por qué firman, a través de qué... Sí, pero ellos colocan un artículo que me parece interesante, ellos dicen, en el caso, dice, para las selecciones regionales, un partido tiene que inscribir candidaturas en el 40%, ¿no es cierto?, del país. Entonces, los está obligando a, dice, en estas elecciones, y para el 2018, en el 60%, y para el 2022, en el 90%. O sea, que deben de tener gran avance... Claro, tiene que crecer. ...crecional y nacional. Exactamente. Extenderse rápidamente. Así es. Y eso permitiría que no sea un partido pequeño, sino que tenga un partido con bases consolidadas. Esta propuesta que hace el Ejecutivo de obligar a los partidos a que cubran un 40% de candidaturas a nivel nacional y luego lo lleva hasta el 90% al 2022, a mí me parece que es una propuesta progresiva, que todos queremos que los partidos funcionen, mejoren, nosotros queremos que las mujeres estén presentes, que hagan vida política, que tengan sus propuestas, pero les están bajando la valla electoral, pero a la vez los están obligando a que en el periodo más o menos de unos 10 años tengan candidatos y candidatas en todo el país. Claro, porque lo primero que uno piensa cuando dice, necesitan solamente las 175 mil firmas, es, Dios mío, cuando vamos a una elección, lo que tenemos es una lista larguísima de partidos con cada uno candidato que a veces ni siquiera conocemos, sabemos que existe ese partido. Pero nos están obligando a que se presiden el 40%. Pero claro, hay algunos candados ahí, ¿no? Porque si no, lo que vamos a tener por lo menos, por lo menos inscritos vamos a tener varios partidos, eso sí, que se participe o no de manera efectiva en algunas elecciones es otra cosa y es otra evaluación, pero inscritos como partidos sí vamos a tener varios. Pero los están obligando a que se presiden el 40% de, digamos, en el espacio nacional y eso creo que va a obligarlos a que no haya partidos que solamente estén en Lima. Pero hay una cosa que también quiero mencionar, es que la propuesta del jurado nacional de elecciones sí recoge lo de acoso político, ¿no? Es el artículo 56, ha reconocido que esto es un fenómeno, digamos, que limita la participación política de las mujeres y hay un castigo de 20 buites, ¿no es cierto?, a quienes afecten, ¿no es cierto? Y lo dice claro, dice, ya sea, ¿qué es lo que estarían castigando? Las amenazas, agresiones o la divulgación de información que menoscabe la dignidad, ¿no es cierto?, de las mujeres con 20 buites, ¿no? O sea, me parece que esto, digamos, sería como un inicio de reconocimiento en la ley de que hay acoso político a las mujeres en los procesos electorales y cuando son autoridades. Y ahora, para muchos que nos ven, no estamos hablando simplemente de especulaciones, ¿no? Porque dos de cada cinco mujeres que son autoridades regionales o locales sufren de este acoso político. Entonces, un gran número de mujeres, y yo he conversado aquí también con algunos especialistas, teme ingresar a la vida política porque cuando lo ha intentado ha recibido este acoso político que lo ha dejado fuera por decisión personal, para no complicarse, para no tener que vivir un mundo de pesadilla, y es por eso que incluso esos propios temores hacen que uno vaya retrocediendo en iniciar una vida política. Así es. Entonces, nosotros hemos entregado una iniciativa de ley, la 673, nuevamente con esta legislatura, porque habíamos entregado otra en la legislatura pasada. Esta está para el dictamen en la Comisión de Justicia, en la Comisión de Constitución. Nos ayuda, digamos, que ya haya un artículo propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros esperamos que en el dictamen aparezca, se refuerce la propuesta del Jurado Nacional de Elecciones, porque incluso hay una iniciativa de ley en el Congreso que está en la Comisión de Constitución y que está esperando dictamen. Y porque además también hay otro estudio que se está presentando en las próximas semanas, que es que en el último proceso electoral regional y local, de cada 10 candidatas, 4 manifestaron haber vivido acoso político durante las campañas. Y entonces aquí también ya tenemos información, ¿no es cierto? Esta es una publicación que está sacando el Jurado Nacional de Elecciones con Flora Tristán, un estudio que se hizo con el apoyo incluso del Ministerio de la Mujer, y que mirábamos si este fenómeno estaban viviendo las candidatas mujeres y salió esta información. Entonces, sí nos parece importante porque muchas de las mujeres desisten después de ser autoridades de volver a ser regidoras o consejeras o alcaldesas, ¿no? La vida que tienen durante su ejercicio y funciones es bien difícil, ¿no? Desde cosas muy sencillas que les dicen que haces acá, anda a tu casa a cocinar, las mujeres que hacen aquí en el gobierno local o en el gobierno regional, encárgate tú del almuerzo, de servir los sándwiches. Desde esto hasta amenazas que han habido a su dignidad y también han habido agresiones físicas, ahí tenemos documentación, sobre todo cuando las autoridades mujeres quieren fiscalizar, ¿no? Hay una relación directa entre la fiscalización, ¿no es cierto?, a esta corrupción de la cual estamos tomando nota en las últimas semanas, en los últimos meses. Muchas de las autoridades mujeres que han querido hacer vigilancia ciudadana con los fondos de los gobiernos locales y regionales han buscado amedrentarlas, hostigarlas, acosarlas para que dejen de ser autoridades. ¿Y por qué todavía tenemos esta mentalidad tan enquistada, sobre todo en nuestra política? Porque como sociedad también nos ponemos a pensar, algo no estamos haciendo bien para que tengamos que vivir y ver cómo continúan esta clase de acosos hacia la participación de la mujer, que es un reflejo además hacia la participación de la mujer en cualquier otra actividad que sea mayoritariamente de hombres, ¿no? ¿Y como sociedad no estamos teniendo buenos resultados específicamente? Bueno, tú sabes que el Perú es uno de los países que en violencia sexual es uno de los que tiene las tasas más altas. Y yo creo que hay una resistencia a compartir el poder, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? O sea, nosotros somos una sociedad donde el poder político lo han tenido los hombres tradicionalmente. Esto empezaba a cambiar a raíz de las cuotas del 30%. El cambio ha estado en los distritos porque de las 10.000 autoridades que nosotros elegimos el promedio del 30%, que es como 3.000, son regidoras distritales y regidoras provinciales. Es decir, en la base del poder del sistema político peruano están las mujeres, pero están casi en un 30%. Y entonces, eso ha hecho, digamos, que haya mucha resistencia de parte de los alcaldes, de los regidores, de los consejeros, de los presidentes regionales. Y entonces, porque no están acostumbrados a compartir el poder. Y entonces, yo creo que hay que... Que el poder, pues, hay que disputarlo, ¿no? Y hay que seguir, digamos, insistiendo en que una sociedad democrática tiene que ser una sociedad capaz de que estén en el gobierno hombres, mujeres, jóvenes, representantes de las poblaciones indígenas. Claro, porque las cifras incluso son preocupantes porque en la lucha presidencial hemos visto a una mujer disputando la presidencia de la República. Presidenta del Congreso es Luz Salgado, es una mujer. Pero pese a ello, son solo 36, ¿no es cierto?, en el Congreso, que es un 28% de total de parlamentarios. Sin embargo, sí estamos viendo reconocimientos importantes como los que le he mencionado. Entonces, en algunos casos sí. Y eso también demuestra que cuando hay una lucha limpia, digamos, sí se pueden concretar ciertos objetivos, ¿no?, en política. Bueno, también yo creo que esto del... La resistencia también tiene que ver con bastante de racismo que hay en nuestro país, ¿no? Porque en el último estudio sale a relucir que esta presencia importante que hay de regidoras, que son aymaras, aguajús, o sea, son personas que tienen también derecho a tener una vida activa en la política, ¿no? O sea, hay doble discriminación. Hay una doble discriminación que uno va viendo, ¿no es cierto?, y no es casual. Por eso que haya una ley de acoso político o esté dentro del Código Electoral de Ecuador. Hay una ley en Bolivia y también en México, ¿no?, y que son países parecidos al nuestro, con poblaciones indígenas, en algunos casos mayoritarias, otros del 50%, y otros también muy significativas como en el Perú. Entonces, nosotros somos todavía un país, digamos, que tiene que tener mayor diálogo con las mujeres y también con las poblaciones indígenas. La propuesta del Jurado Nacional de Elecciones está haciendo una propuesta interesante sobre la cuota indígena que yo creo que también hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es? Entonces, ellos están planteando, digamos, porque en la práctica hoy la cuota se aplicaba solamente para los consejeros, ¿no? Entonces, hay una cuota indígena, ¿no es cierto?, del 20% para las consejerías. Ellos están planteando un sistema diferente, digamos, donde están planteando, donde necesariamente en casi todos los consejos regionales, si se aprueba la ley, sí casi obligatoriamente tendría que haber un representante indígena, ¿no? Casi están planteando una especie de cupo, ¿no? Y es una propuesta que viene acompañada con un trabajo con la OIT, con diferentes sectores, y a mí me parece que es importante también discutirla, ¿no? Entonces, así como con las mujeres nos hemos demorado casi 20 años en ir mejorando de a pocos la participación política, yo creo también que se tienen que hacer esfuerzos adicionales para que las poblaciones indígenas, amazónicas, aymaras, quechos, tengan un nivel de representación importante en el Congreso. Y también no quiero dejar de mencionar que se ha creado, por lo menos está como planteamiento el que haya una representación de los peruanos y peruanas en el exterior. Entonces, el jurado está creando una circunscripción electoral. Yo creo que es una buena noticia. Espero, digamos, que haya acuerdo en la Comisión de Constitución. Yo creo que nuestros familiares, los que han migrado a otros países, tienen derecho a tener una representación en el Congreso y no ser representados por Lima, ¿no? Entonces, no queda claro, dice que se crea la circunscripción, había un debate si iban a ser dos o cinco representantes, no lo aclaran. Yo creo que eso va a entrar al debate. Pero sí, claro, en el debate se va a determinar ampliamente. Yo creo que dos es el mínimo para que, como en el caso de Ecuador, también los peruanos y peruanas en el exterior se tenga un representante que mire por sus intereses, que los represente, que haya un mayor acercamiento con ellos y con ellas, ¿no? ¿Quién recoge la propuesta, si es que se recoge del 5% de cada financiamiento que deba ir destinado a capacitación, desarrollo y liderazgo de mujeres? No lo recoge nadie. Nosotros hemos, en la propuesta que hicimos al Jurado Nacional de Elecciones, que hemos hecho a la propia Comisión, nosotros estamos proponiendo lo que tú señalas, pero también estamos proponiendo financiamiento y franja electoral, ¿no? O sea, decimos que debería quedar también dentro de la norma un porcentaje de espacio para la franja electoral para las mujeres, ¿no? Esto igual se puede ampliar para los jóvenes. Específicamente para las mujeres, porque justamente hablábamos de la franja electoral que va a ser, dice, un aporte indirecto hacia cada uno de los candidatos, que muchos de ellos no tienen posibilidades económicas igual que los demás, ¿no? Pero específicamente usted le dice hacia las mujeres. Nosotros decimos que de esa franja, de esa torta que les van a dar a los partidos, un porcentaje esté destinado para, en la franja electoral, para visibilizar a las mujeres, ¿no? Y del financiamiento también, que debería una parte para la capacitación de mujeres, para capacitar en los temas que tienen que ver con las mujeres, para promover los liderazgos, ¿no? Que tendría que estar señalado. Y otra cosa que sí quiero señalar, que esperamos que la congresista, don Aire, cambie, y es de que nosotros sí pensamos que las elecciones internas tienen que estar supervisadas por la OMP, ¿no? Eso no puede ser opcional. Países como en Argentina, todas las elecciones de todos los partidos, las elecciones internas se dan el mismo día, ¿no? Ese es el sistema argentino. O sea, todos los partidos eligen sus planchas electorales, sus candidatos el mismo día. Y yo creo que a eso tendríamos que ir en el Perú, ¿no? Es decir, que las elecciones internas de que los partidos tenían que ser todos el mismo día, y eso creo que ayudaría para que no haya lo que ella señaló, ¿no? Que uno firme un partido, después apoyen otro, sino que una elección general de todos los partidos, pero yo sí creo que la OMP sí debería, quizás no eternamente, pero en un periodo por lo menos de los próximos años, hasta que los partidos se fortalezcan, sí debería la OMP estar en las elecciones internas. Nosotros tenemos también bastante información de que a veces hay elecciones internas y no se respetan los resultados, sobre todo cuando las mujeres quedan mejor posicionadas, ¿no? Entonces, por eso pensamos que quizás puede ser cinco años, diez años, y luego que los partidos sean opcionales, ¿no? Pero mientras tanto yo creo que debe ser obligatorio. Bueno, en términos generales, entonces, hemos podido revisar algunos puntos específicos de esta propuesta. Muchísimas gracias por habernos aclarado. Varios que se nos habían quedado un poco por el tiempo, a veces es difícil, pero hemos tocado los más importantes. Pero nosotros estamos contentos con lo de paridad, ¿no? Estamos peleando porque entre lo de acoso político, la franja, pero si hay consenso en sacar el voto preferencial, la paridad era lo único que nos podía posicionar a las mujeres, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Termina Hora Clave, se quedan con Fioreles y Fuentes y Punto de Vista. Chao, chao.